Estrellita Jaugina Por supuesto, todas las canciones en la Internacional Eva Sedano Estrellita Jaugina Desde Muquillauyo, cantándoles para todo el Perú La pequeña Rusia, ella ocupando un cuarto lugar en Montreal, Canadá A nivel internacional, 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 internacional Tengo que quedarte, porque yo no sé para ser tuya Tengo que amarte, porque ya estás dentro de mi alma Tengo que quererte, porque yo no sé para ser tuya Tengo que amarte, porque ya estás dentro de mi alma No me importa el mundo, si eres el amor que yo más quiero Si no me quisieras, no habrá ya razón de mi existencia No me importa el mundo, si eres el amor que yo más quiero Si no me quisieras, no habrá ya razón de mi existencia Tú no me conoces, eres el amor de mis amores Tú no me comprendes, eres la ilusión que a mí me marca Tú no me conoces, eres el amor de mis amores Tú no me conoces, eres la ilusión que a mí me marca Todo el tiempo pienso, que Dios hizo linda para amarte Tus ojos, tus labios, serán para mí toda mi vida Todo el tiempo pienso, que Dios hizo linda para amarte Tus ojos, tus labios, serán para mí toda mi vida Si tu cariño siempre fue sincero Si tus promesas tienen que cumplirse Sigamos juntos el camino Que al pie de la tumba termine Si tu cariño siempre fue sincero Si tus promesas tienen que cumplirse Sigamos juntos el camino Que al pie de la tumba termine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!